Llegados al final de esta jornada, pongámonos en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Dios, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos el Salmo 4. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo trajarán mi honor, amarán la falsedad y buscarán el engaño? Sépanlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el silencio de su lecho, ofrezcan sacrificios legítimos y confíren en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Deuteronomio Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios El cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día con la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimeno, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu diente, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, a descansar, a dormir, para ir a misa mañana.